Antes de ver este vídeo te sugerimos que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así estarás al tanto de todo el contenido nuevo subido al canal. Este 29 de noviembre Marvel Studios lanzó el primer y muy esperado tráiler de una de sus películas más esperadas, Avengers Infinity War, el cual llegó en el momento más preciso para quitar la atención que todos tenían en otras cosas y hacer que sus 5 sentidos estén 100% enfocados en este. Presentándonos un gran festival de superhéroes repleto de acción, este tráiler llegó para calmar las ansias de todos nosotros y elevar aún más las expectativas que ya teníamos con respecto a la película, la cual, definitivamente, tiene todo para sorprendernos. Y, como ya es costumbre, no pudimos evitar ver todas aquellas influencias que el tráiler, así como la película, han tomado de los cómics y, ¿por qué no?, del mismo M.K.U. La primera fase del M.K.U. se hace presente. Si has visto todas las películas del M.K.U. seguramente recordarás que, básicamente, la existencia de los principales héroes se dio para poder llegar a formar el principal equipo de superhéroes de Marvel, o sea los Avengers. Durante la película de 2012, Nick Fury reúne al Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow y Aukie para convertirse en el grupo de superhéroes que el mundo necesita para defenderlos de las adversidades. Justo cuando estos son reclutados, Fury da unas palabras a los héroes explicando la razón por las que están ahí, mismas que abren el tráiler mientras recorremos imágenes de Iron Man, Doctor Estrange, Vision, Thor y Black Widow, las cuales dicen así. Hubo una idea. Reunir a un grupo de personas extraordinarias. Para ver si podíamos convertirnos en algo superior. Para que cuando nos necesitaran pudiéramos librar las batallas. Que ellos nunca pudieron. Hubo una idea, Stark lo sabe, llamada Iniciativa de los Vengadores. La idea era reunir a un grupo de personas extraordinarias, para ver si podían convertirse en algo más. Si pueden trabajar juntos cuando los necesitáramos para pelear las batallas que nosotros nunca podríamos. Esto nos permite ver que a misión de los Avengers, si ha mantenido con lo paso de los años y así seguirá por muchos más. Los equipos. En Captain America. Civil War vemos que el equipo de los Avengers se divide en dos. The Am Cap y The Am Iron Man. Pero este nuevo tráiler nos permitió ver que, incluso, estos dos equipos ya no existen. Y los héroes se fueron con quien compartía sus mismo ideales. Por lo que las alineaciones, aparentemente, están así. Equipo 1. Iron Man, Doctor Estrange, Won Hulk. Aunque no lo vimos sabemos que Spider-Man estará en esta alineación porque Tony Stark es su mentor. Equipo 2. Black Widow, Buki, War Machine, Black Panther y Captain America son otro equipo, al que, según lo visto, parece que Hulk se integrará más adelante. Equipo 3. Thor y Guardians of the Galaxy se encuentran en el espacio para unir fuerzas y descender a la Tierra. De acuerdo al final de Thor, Ragnarok este se encuentra con los Asgardianos, viajando por el espacio en busca de un nuevo hogar y su destino es la Tierra, así que seguramente en este viaje estos héroes será que se encontrarán. A pesar de estar divididos, estamos seguros que los héroes tendrán que verse las caras nuevamente si quieren derrotar a Thanos. El Tesseract nuevamente en manos de Loki. En la película de Avengers, Loki posee el Tesseract, gema del infinito que le prometió a los Chitauri recuperar, pero resulta en un intento fallido, ya que los héroes logran detenerlo y Loki, al igual que el Tesseract, son llevados a Asgard. Para el final de Thor, Ragnarok, Loki entra a la bóveda de Asgard para despertar a Surtur, pero en su camino se encuentra con el Tesseract. Ahí no se ve que este lo robe, pero después de ver el trailer sabemos que si lo hizo y, lo peor, es que se lo está entregando a Thanos. Regresa la Hulkbuster. Sabiendo el peligro que Hulk representa enojado, Tony Stark construye una gran armadura capaz de soportar los golpes del gigante y darle batalla para detenerlo, la cual es bien conocida como Hulkbuster que vemos en Avengers. H. H. Fultrón. Parece ser que esta armadura no solo sirve para detener a Hulk, sino que ayudará a los héroes en su lucha contra las legiones de los letales súbditos de Thanos, pero creemos que no sobrevivirá a la batalla, porque en otra toma se ve uno de los brazos de la Hulkbuster al lado de Bruce Banner. Dato curioso. La Hulkbuster es nombrada en la película como Veronica, una contraparte de Betty Ross, el primer amor de Banner y Hulk por muchos años. H. Iron Spider. Al final de Spider-Man, o Mekomin, Stark le ofrece a Peter Parker una armadura bastante bien equipada, la cual está construida con pura tecnología de Stark Industries, la cual rechazó, pero parece que no será así por mucho tiempo, ya que el trailer nos permitió ver que Peter sí la usará. ¿Cómo no hacerlo ante semejante rival que están por enfrentar? Si hay Spider-Sense, como en Spider-Man, o Mekomin en ningún momento vimos que Peter utilizara el Spider-Sense, este nos hizo creer que nunca existiría en el Mku, pero estamos muy equivocados, ya que por fin lo vamos a ver en acción, avisándole a Spider-Man cuando el peligro se aproxima y que peligro le espera, ni se lo imagina. El nuevo look de Black Widow. En todas las películas anteriores en las que hemos visto a Black Widow su cabello es peligrojo, pero para Avengers Infinity War este cambió a rubio, lo que nos remonta a la segunda Black Widow, otro personaje de Marvel Comics que resulta ser una espía rusa entrenada por el mismo programa de Natasha Romanoff. Esta lleva el nombre de Yelena Velova y apareció por primera vez en Inhuman 5, 1999. Vision en forma humana. Algo que sin duda nos sorprendió mucho es ver a Vision en su forma humana, ya que él es un androide que posee vida gracias a la gema del infinito en su frente, elemento que sigue portando a pesar de ser humano, lo que nos hace pensar si esta es la nueva apariencia que Vision desarrolló o sus amigos científicos le ayudaron a tomar. Pero no podemos dejar de pensar que Scarlet Witch tiene algo que ver con esto. Si bien recordamos su historia en el cómic, estos dos deciden unir sus vidas, todo marchaba bien hasta que Wanda decidió usar sus poderes para alterar la realidad y crear a sus dos hijos, lo que lleva a los Avengers a borrarle la memoria provocándole una alteración en la mente bastante grave, ya que acabó algo desquiciada. Esta nueva apariencia que Vision porta puede ser el inicio que el Nku ha creado para llevarnos hacia la alteración de la realidad de Wanda que la termina volviendo loca. Vision muere. Más adelante en el trailer, cuando los héroes se están enfrentando a Thanos, vemos nuevamente a Vision con su apariencia normal, pero este es sometido por el titán loco quien intenta quitarle la gema del infinito que porta en la frente, ya que la necesita para colocarla en el guantelete del infinito y así obtener el poder de las gemas. La gema de la mente es la que le otorgó la vida a Vision, por lo tanto al quitársela esto podría significar solo una cosa, la muerte del androide.